Nos estamos acercando al doceavo lugar y esto mejora la experiencia del servicio o soporte al cliente. Sabes que hoy en día es fundamental el servicio al cliente, tiene un valor esencial hoy en una empresa. Esto lo puedes lograr contestando preguntas comunes de tus prospectos y clientes de una manera simple y eficaz, ya sea agregando artículos, cartas de noticias, lo que comúnmente se conoce como newsletter. A través del correo electrónico oficial de tu sitio, pues ya sabes, arroba raiztudominio.com para eliminar toda duda que ellos puedan tener acerca de tus productos o servicios. Sabes que si tú utilizas un correo de Hotmail, de Gmail, que bueno a nivel particular están fantásticos y fenomenales, pero a nivel empresarial es importante transmitir confianza teniendo la raíz de tu dominio. ¿Qué mejor manera de compartir esta información que por la vía electrónica de tu página web? En treceavo lugar, ya estamos llegando al final, el espacio y tiempo ilimitado. En los periódicos, directorios, revistas comerciales de televisión y radio, todos estos tienen algo en común, y eso es que no tienes el tiempo y espacio ilimitado como en tu página web. Además de eso, te cobran por el número de veces que estará ya sea impreso o en el aire, mientras que en la página web eso no sucede ni en broma. Tú tendrás el espacio y tiempo ilimitado, hasta que tú simplemente quieras parar. Tienes en tus manos una herramienta de negocio muy importante hoy en día, porque hace años todos estos servicios eran muy caros. Además, lo más importante hoy en día es que tú puedas dirigir tu marketing, tu comunicación cuando quieras y hacia donde quieras. Entonces, tu momento es hoy y tú solamente tienes el poder de decidir. Bueno, 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 esto ya se está acabando y nos acercamos al catorceavo lugar. Y ahora vamos a hablar de la herramienta de marketing. Y eso es importante porque es tan fácil para cualquier persona compartir tu dirección de tu página web con cualquiera, sea frente a frente, desde el teléfono, por correo electrónico, por tarjeta de presentación. Sabes que hoy se está utilizando mucho el WhatsApp y hay servicios parecidos al WhatsApp y seguirán naciendo servicios y que directamente la gente se está whatsappeando. Sabes que la gente está compartiendo y vive en las redes sociales, como el Facebook, como el Twitter. Sabes que la gente está en YouTube. Y además, te sirve como emergencia. Si no tienes a la mano material impreso de marketing, solo le dices a la persona interesada que visite tu sitio o que en tu página web tengas los documentos que puedas bajar para que él directamente los pueda imprimir desde su ordenador. Con lo cual, si te fijas, es que son ventajas. Realmente, es una excelente herramienta. O sea, yo diría que más que una excelente herramienta es que es fundamental. Es que si hoy no tienes tu web responsiva, permíteme que te diga, pero creo que has desaparecido del planeta en lo que se refiere a marketing y ventas. Sí, tus vecinos podrán visitarte y podrás ir comprando, pero bueno, sabes que ahora mismo la competencia está muy, muy, muy apretada y hay que tener las mejores armas. Y ya hemos llegado al quinceavo lugar. Y este apartado es el de la imagen profesional. Para un negocio pequeño, el tener una página web responsiva diseñada profesionalmente inyecta mucha seguridad y confianza en el prospecto o cliente. Debido a que es fácil de navegar, es fácil de visualizar en cualquier dispositivo y aprender sobre lo que vendes. Ahora imagínate, si tú tienes trayectoria de varios años, como resultado, tu nivel de profesionalidad se va a incrementar. Tú piensas una cosa, imagínate que tienes un tesoro guardado en un cajón y nadie lo sabe. ¿Quién va a desear tu tesoro si está escondido? Y para terminar, fíjate bien, ahora sí que vamos a un punto clave y el más importante de todos. Las personas asumen que ya por tener un negocio local en estos días, por simple lógica, es que ya cuentas con una página web. Sabes que los seres humanos prejuzgamos, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados a escuchar www.loquesea.com o www.loquesea.es Tanto que ya se encuentra grabado en nuestro subconsciente como algo natural. ¿Esto qué quiere decir? Si tu negocio no tiene una página web responsiva, la mayoría no te tomará como alguien profesional y responsable. Pensará que te has quedado anclado en el pasado. Mira, estaba leyendo en el periódico que había un vídeo por YouTube en el que salía una niña de un añito con un iPad manejándolo y resulta que le pusieron una revista. Una revista, sí, convencional, las que todos conocemos. Entonces empezó a hacer zoom sobre las caras que salían en la revista o a darle con el dedo para ver si pasaba de uno al otro y la niña no era capaz ni de pasar las páginas de la revista. Se dio cuenta que en la revista no hacían zoom los personajes que salían allí. Con lo cual es curioso que la revista duró unos segundos en sus manos. Y esto es porque estamos en una nueva era y millones de personas visitan páginas web cada minuto. Unos para entretenerse, otros para informarse y otros muchos cada vez más para hacer compras. La intención de cada negocio es generar ganancias y seguir creciendo. Y al no tener una página web responsiva es como si tu local estuviera en medio del desierto. Inclusive, si tienes tu local dentro de un centro comercial muchas personas sabrán a grandes rasgos lo que vendes o haces. Ya que el educar a los prospectos es la regla número uno. Hay que despertarles el interés para que te compren y mantenga siempre comunicación con ellos. Hoy en día, cuando las personas tienen un problema quieren encontrar la solución lo más pronto posible. Y por supuesto, la solución puede ser un producto o servicio. Si tú estás dentro de la solución querrán investigarte querrán saber qué tan efectivo y confiable es lo que ofreces para ellos. Si tú brindas la solución rápido y que éste les funcione entonces tendrás clientes que te seguirán comprando debido al excelente producto o servicio que les has vendido. Pues nada, queridos internautas espero que hayáis disfrutado con estas 15 claves y esperamos haberte sido de ayuda. Sabes que nos tienes a tu disposición para que te desarrollemos tu herramienta en cuanto lo desees. Y desearte mucha suerte y muchas gracias por tu atención y hasta pronto. Un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!